Ok, señores, Nueva Era versus el cuadro de los elegidos de Cristo. Atención, tomen asiento y disfruten porque esto... ...el centro que va, cuidado, atención que el cabezazo la saca Castillo a lo que salga. No se complica, Nueva Era que controla. Hay un hombre caído, cuidado, ¡larco! Oh, cerca, cerca estuvo Moreira para marcar la primera del partido. En la asociación, hasta el momento acá no vemos mucho de eso. Se viene, se viene el agente de Nueva Era, se viene el once, cuidado, cuidado que se viene el agente de Nueva Era, se viene, cuidado, esta jugada de Israel Mosquera, se viene el enganche, cuidado. Antes de Nueva Era llega la primera, salva el portero espectacular. Muy bien, Ortiz, de primera. El partido sigue cero por cero, Palacios que la pierde contra León Vince. Muy cuidado, se viene Nueva Era, se viene la primera, se viene la primera, se viene la primera, se viene la primera, no te lo puedo creer, increíble Israel Mosquera, solo. Más de cuidarse los equipos, están especulando demasiado Israel y bueno, por ahí... Cuidado. Uy, permítame, hay un error del cuadro defensivo de los elegidos de Cristo, llega la primera, llega la primera, llega la primera, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Nueva Era! ¡Qué error, Garrafal! Antes, le comentamos que seguimos con el partido entre Nueva Era, que está ganando un tanto por cero. Salazar, Miss, Neira, le cometen falta. Bueno, pero acá me dice Ari, que aquella época no fue lo de Bayron Moreno, no fue en otra ocasión. Pero bueno, igual en aquel episodio quedando campeón en Casablanca, llegando a una semifinal de Copa Libertadores, la gente no lo quería y quería que se vaya. ¡Cabezazo! ¡No puede ser lo que se acaba de perder la gente de Cristo! ¡No puede ser, señores! Se queda completamente dormida la defensa. ... tus proyectos automovilísticos. Contamos con un amplio stock para equipar tu vehículo, Aros. ¡Perdícame, señor! ¡Sí, va a llegar el empate! ¡Hay falta penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para el cuadro de elegidos de Cristo, señoras y señores, se los dije! ¡Tenía que llegar y nosotros se los contamos por UCSG Televisión y el canal del fútbol! ¡Así es, penal, señor, penal! John, mira, toma carrera, distancia John, 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 John Gol, 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 gol 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 Terrr Miren la cancha De UCSG Televisión y el canal del fútbol Gracias a nuestros beneficentes Banco General Rumiagui